Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo, en esta ocasión me encuentro en la comunidad del Súchil, perteneciente a San Lorenzo Texmeluca, Sola de Vega. Este lugar secuestra internado en la Sierra Sur de Oaxaca. En este vídeo mostraré a grandes rasgos el proceso de la elaboración de la panela artesanal. Es importante mencionar que en México y Oaxaca existen muchos otros más pueblos en donde se lleva a cabo la elaboración de este producto. Pero comencemos por explicar, ¿qué es la panela? Este es un producto derivado de la caña de azúcar, es un edulcorante más natural que el azúcar refinada blanca, puesto que no ha sido refinada meramente y aún conserva gran parte de sus nutrientes. Siendo típicamente realizado en lo largo y lo ancho de Latinoamérica. Su nombre proviene de la idea de solidificar el azúcar, en barras como el pan, salidas del horno, proceso al que denominaron vanificar, de ahí el nombre panela. En el camino te encontrarás con campos de maíz, caña, también evidentemente, las montañas, animales de granja como lo son pollos, gallos, toros, patos u otros. Habrá que cruzar algunos arroyos. Para llegar al resultado final, se debe pasar por un arduo trabajo. Claramente, lo primero es la siembra de la caña, y esperar el momento en que crezca y se madure para poder ser utilizada. Resulta esencial que se cuente con la materia prima, siendo ésta la caña, planta que requiere de mucha agua para crecer. Es por ello que lugares con ríos y o mantos acuíferos de clima subtropical son los más fértiles para el crecimiento de esta planta. ¡Suscríbete al canal! El trabajo inicia alrededor de las 5 de la mañana. Lo primero que se hace es colocar las cañas ya cortadas y limpias para ser pasadas por un molino accionado de manera manual. Este molino es al que se le denomina trapiche. El líquido es recogido en grandes tinas de metal. Una vez que están llenos los recipientes, se coloca sobre grandes hornos hechos previamente en la tierra, en donde, con jícaras amarradas a palos, improvisan grandes cucharas, con las que deben de mover constantemente el líquido, impidiendo siempre que se derrame, como si se tratase de la leche que pone a hervir, evitando que ésta salga del recipiente. ¡Suscríbete al canal! Aproximadamente hasta las 6 de la tarde termina de cocerse el líquido. Para este momento se limpian los moldes, en donde se pondrá la panela, y reposará por varias horas. La venta se realiza en la misma comunidad, anunciándolo a todo el pueblo por medio del altavoz, y vendiéndola entre los conocidos, de manera que el producto que se está realizando, se queda de manera interna con el propio pueblo. La gran mayoría no sale a exportarlo o venderlo, ya sea a otras localidades o a la capital del estado. En esta ocasión a mí me dieron un poco del jarabe, este lo consumí con un poco de pan, y es bastante dulce. No se parece al caramelo o al azúcar. De hecho su sabor es muy parecido al de un dulce típico que se hace en gran parte de Oaxaca, que son los coquitos en dulce. Si es que los conocen, este es su sabor. Es muy parecido a este sabor, y a pesar de que es rico, sí es demasiado empalagoso. Por lo cual no es tan rico, creo, para todas las personas. Más si no te gusta el dulce. Esto ha sido todo por esta ocasión. Gracias por el video, suscríbanse y compártelo si les ha gustado o les ha parecido interesante la información. Si tienen algún otro comentario, pónganlo ahí abajo y eso sería todo por el momento. Gracias.